Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron a parte diciendo, Dinos cuándo serán esas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Respondiendo Jesús les dijo, Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, Yo soy el Cristo, ya muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os subéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, epidemias, enfermedades y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes, por causa de mi nombre. Muchos tropezarán y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Bueno, la palabra de Dios, acá nos está diciendo, que ya en el tiempo del fin del mundo, habrá estas señales. Dice, habrán guerras. Entonces, en este siglo que acaba de pasar, hubo muchas guerras. Pero en este siglo, en el siglo XXI, sigue guerra en Afganistán, guerra en Siria, guerra en los Balcanes, y aún China quiere atacar a Taiwán. India y China quieren también enfrentarse. El presidente de los Estados Unidos, John Biden, quiere hacerle la guerra a los rusos. Y se encuentra uno una cantidad de momentos terribles en la vida, en el mundo, en que uno tiene la zozobra, ¿a qué hora se empezará la próxima guerra? Entonces dice, habrá guerras. Pero dice también, habrá pestes. ¿Y qué es una peste? Peste es una enfermedad que se contagia, que se le prende a todas las personas de un país, de una región o de un continente. Eso es una peste. Peste es exactamente una pandemia, una epidemia. Peste es una enfermedad que se contagia fácilmente de persona a persona. Entonces, estamos en este momento, en una pandemia, en una enfermedad terrible, como es el COVID-19, que ha matado muchas personas en el mundo. Acá en Colombia, había llegado el pico más alto, más o menos a 600 personas, hace un año atrás. Pero ahora, con los paros, las manifestaciones, todo eso que han hecho para detener la movilización de la gente, con los taponamientos de las vías, con los bloqueos, con los desfiles, con las marchas locas, porque son marchas locas, no han escuchado a los médicos, no han escuchado a la ciencia que ha estudiado la enfermedad y han desobedecido y han salido a las calles. Entonces, estas personas son culpables, en este momento, de la muerte en solamente Colombia, de más de 20.000 personas. ¿Por qué? Porque hemos llegado a días en que han muerto hasta 700 personas y más de 700 personas que han muerto cada día por el COVID-19. Por las marchas, por los taponamientos de las vías, por los aglomeramientos que ha hecho la gente en estas manifestaciones. Entonces, los jóvenes se han contagiado, pero los jóvenes son más fuertes para resistir la enfermedad. Sin embargo, muchos jóvenes están muriendo en este momento. Todos de los que participaron en las marchas están muriendo de COVID. Y han llevado la enfermedad a su casa y se le ha muerto el abuelo, el papá, el tío, el hermano. Se han muerto muchas personas de la familia porque esos jóvenes locos, que no han escuchado a los médicos, han contagiado a sus familias y han asesinado a sus propios familiares a causa del contagio de que se les ha pegado la pandemia, se les ha pegado la enfermedad, el COVID se le ha pegado a sus abuelos, a sus padres, a sus tíos y los han perdido por la locura de salir a la calle a hacer manifestaciones. Ahora, si en las ciudades como Bogotá, Cali, Medellín y otras ciudades hay muchos hospitales, muchos puestos de salud, muchas EPS, muchas IPS, ¿cómo será si la pandemia llega a los campos? ¿Cómo será si la pandemia llega a la selva? ¿Cómo será si la pandemia llega a los llanos orientales o por allá a esos campos que están remotos? Porque esos campos que están remotos, que están lejos, gracias a Dios, allá no ha llegado la enfermedad. Pero si llega a llegar la enfermedad a esos lugares, a la selva, ¿cuántas personas indígenas de la selva van a morir? Si llega a los llanos orientales, por allá, a esas poblaciones lejanas, ¿cuántas personas van a morir? Porque allá no hay hospitales, no hay puestos de salud, no hay EPS, no hay EPS. Si la pandemia llega por allá, al campo, a los sitios alejados, que gracias a Dios hoy están protegidos por la distancia, y si llega a la enfermedad, ¿cuántas personas van a morir? Entonces, ¿es prudente que nosotros hagamos aglomeraciones? ¿Es prudente que nosotros hagamos manifestaciones? No, tenemos que tener cuidado. La palabra del Señor dice, el hombre precavido, la persona precavida, la gente precavida, va a durar mucho, va a ser de larga vida. Pero los imprudentes mueren por su propia imprudencia. Los que no piensan, los que no analizan, mueren por su propia locura. Entonces, nosotros tenemos que usar el tapabocas, tenemos que protegernos, tratar de mantener un distanciamiento de mínimo un metro entre persona y persona. Bueno, en ese momento, la gente se está vacunando. Inclusive, yo ya me vacuné. Otros se van a vacunar. Pero aún así, la vacuna no es totalmente garantizada que va a proteger. Sí va a proteger en un 60, 70, 80%, pero hay un 20% de posibilidad de que la persona, después de ser vacunada, se contagie. Por eso, nosotros tenemos que tener mucho cuidado y seguir manteniendo las normas de seguridad. Bañarse las manos, usar el alcohol, los desinfectantes para desinfectarse las manos, usar el tapabocas. Tenemos que seguir manteniendo la distancia de un metro entre persona y persona. No darnos las manos para saludarnos, sino solamente hacer una señal o alguna cosa para no tocarnos y no contagiar a otras personas o contagiarnos a nosotros. Entonces, la palabra de Dios dice, el hombre entendido, el hombre prudente, la mujer prudente, las personas prudentes, la gente prudente, va a vivir más tiempo. Pero el imprudente, el que no tiene prudencia, el que no tiene cuidado, va a ser de corta vida. Ahora, esto es una señal del fin. Entonces, ahorita se está hablando de otra enfermedad, de otra pandemia que viene, que se llama el hongo. Entonces, un hongo que le puede dar en cualquier parte del cuerpo y va pudriendo la carne y la persona en menos de ocho días se muere. Ya en Venezuela ha habido varias personas contagiadas. En otros países ha habido personas contagiadas. Esa enfermedad apareció en la India. El COVID-19 apareció en China, aunque dicen que China y el Banco Mundial, con su director al frente, planearon, crearon, manipularon esta enfermedad del COVID para matar a más de la mitad de la población de la Tierra. Entonces, nosotros tenemos que saber de que cada día se van a levantar más líderes, más gobernantes del mundo, locos y dementes, que van a tratar de destruir y de acabar la población del mundo, la gente. Pero esto es normal, porque dice la palabra del Señor que los hombres, las mujeres, los jóvenes, los niños del último tiempo va a ser gente sin sentimientos, gente sin moral, gente sin humanidad, gente sin compasión y misericordias y se van a levantar hasta contra la misma naturaleza. Entonces, nosotros ya lo estamos viendo. Ya estamos viendo que la gente quiere hacer cosas en contra de la naturaleza. Que los que son hombres quieren volverse mujeres, que las que son mujeres quieren volverse hombres. Esto es contra la naturaleza. Entonces, hay mucha gente que dice que hay que proteger la naturaleza. ¿Cuál naturaleza? ¿Cuál naturaleza si ellos matan a los bebés desde antes de nacer? Los matan con el aborto. Entonces, ellos no están protegiendo la naturaleza. No van a proteger ni siquiera los árboles ni los animales. Es un cuento para ellos engañar a la gente porque quieren llevar a la gente a la destrucción, al caos, al cataclismo, a la guerra y a la destrucción. Por eso, hermano y hermana que me está escuchando, prepárese, ore, clame al Señor. Si en su región no ha llegado esta pandemia, clame al Señor para que a su región, a su lugar donde usted vive, no llegue esta pandemia. Porque si llega, va a matar muchas personas allí. Y nosotros estamos llorando a nuestros vecinos. Estamos llorando a nuestros hermanos. Estamos llorando a nuestros tíos. Pero lo más grave, estamos llorando a nuestro papá, a nuestra mamá, a nuestro abuelo, que han muerto por el contagio del COVID-19. Pero también les hablaba de la nueva enfermedad que está matando gente en cantidad en la India, que es este tal hongo, que se prende al cuerpo, en cualquier parte del cuerpo se prende y pudre la carne y se va pudriendo la persona viva. Terrible. ¿Pero qué dice el Señor Jesucristo? Estos son señales del fin. Porque habrán guerras y rumores de guerras. Y en ese momento hay rumores de que Venezuela ataque a Colombia. Hay rumores de que un país ataque a otro. Hay rumores por un lado, rumores por otro, de guerra, de pelea, de problema. Y aún, acá en Bogotá lo hemos visto y acá en Colombia, como un grupo de personas desalmadas han destruido los sistemas de transporte, han quemado, han destruido, han incendiado las alcaldías, los colegios, las escuelas, han incendiado aún hasta las iglesias católicas, han incendiado los juzgados, las notarías, han quemado lo que con mucho sacrificio y pagando nosotros nuestros impuestos hemos construido. porque esta Colombia como está ahorita la hemos construido con sacrificio, con dolor, la hemos construido con esfuerzo para que hoy en día unas personas que no les ha costado nada, que no han pagado ni siquiera impuestos por primera vez, estén destruyendo nuestro país. Pero eso es lo que dice la palabra del Señor, que en los últimos tiempos se levantarán gentes engañadores que dicen defender a los pobres y a los necesitados y por el contrario destruyen las cosas que van a beneficiar a los pobres y a los necesitados. Entonces, esta es señal del fin. Pero esto también va a llevar a hambre porque muchas empresas por la pandemia, muchas empresas por los bloqueos, muchas empresas por toda esta violencia y esta destrucción de las manifestaciones políticas de izquierda han llevado a que muchas empresas cierren sus fábricas, cierren sus almacenes, cierren sus negocios, cierren y miles de personas han perdido su puesto de trabajo. Nosotros no podemos en este momento cerrar las vías porque si cerramos las vías acabamos con las pocas empresas que quedan y Colombia se va a quedar sin trabajo y al no haber trabajo no hay comida y al no haber comida nos morimos de hambre y nos vamos a comer unos con otros y a matarnos unos con otros. Eso no es lo que Dios quiere pero eso es lo que el demonio quiere para llevar a la destrucción al mundo actual. Nosotros tenemos que trabajar porque la palabra del Señor dice que el trabajo no es una maldición el trabajo es una bendición de Dios para que nosotros compremos y tengamos lo necesario. Entonces estimado hermano estimado amigo clame al Señor ore al Señor para que allá a su región no llegue esta pandemia cuide su empresa su fábrica las fábricas cuídenlas porque esas son las que le dan trabajo a nuestros hijos nos dan trabajo a nosotros esas son las que mantienen el país y hacen progresar al país pero en lo contrario vamos a destruir nuestro país vamos a acabar nuestro país sigamos guardando las normas del tapabocas del lavado de manos del distanciamiento entre una persona de otra mínimo un metro pero lo más importante leamos la palabra de Dios busquemos a Dios ahora que se puede oremos cantemos alabemos al Señor glorifiquemosle y pidamosle que traiga bendición sobre Colombia sobre nuestro país que traiga bendición sobre nuestra región que traiga bendición sobre nuestra vereda que traiga bendición sobre nuestro campo para que haya comida haya bendición para todos ahora si usted muriera en este momento y usted no ha recibido a Cristo como el rey de su vida si usted no ha recibido a Cristo como el comandante de su vida Si usted no ha recibido a Cristo como el que manda en su vida, su alma va al infierno, a la condenación eterna, porque eso es lo que quiere el diablo. El diablo quiere llevarnos a todos al infierno, a quemarnos por toda la eternidad, a ser torturados por unos gusanos que se nos meten por todas partes del cuerpo, nos muerden, nos torturan de día y de noche, y donde los demonios con tenedores grandes, con trinchos, van a chuzarnos y atormentarnos allí en el infierno. Pero nosotros también vamos a atormentar, si vamos allá al infierno, vamos a atormentar a los demonios. Allá en el infierno es una guerra de todos contra todos, no podemos ir al infierno, tenemos que hoy recibir a Cristo como el Rey, como el Salvador de nuestra vida, para que nos salve del infierno, nos salve de la condenación eterna. Repita conmigo esta oración, Padre Celestial, yo he vivido en borracheras, en mentiras, en odio, en rencor, Señor, he vivido haciendo lo malo delante de tus ojos. Oh Padre Celestial, yo he abusado del sexo, yo he sido una persona mala delante de tus ojos. Por esto te ruego que me perdones, que laves mis pecados con la preciosa sangre de Cristo, que me limpies, me purifiques y que me hagas tu hijo, Señor. Señor, oh Señor, ven a mi corazón, entra en mi corazón y en mi vida y reina en mi vida. Sé tú el Rey de mi vida, el Comandante de mi vida, el Gobernador de mi vida. Hoy te recibo, Señor, como mi Rey, como mi Señor y como mi Salvador. Oh Señor Jesucristo, yo te ruego en este momento que también coloques tu mano sanadora y quites de mi cuerpo toda enfermedad y toda dolencia, toda pandemia, toda gripe, toda cosa que haya en mi cuerpo de enfermedad. Pasa tu mano poderosa, porque tú llevaste nuestras enfermedades y nuestros dolores en la cruz del Calvario. Señor y Padre Celestial, te ruego que anotes mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío, porque me has perdonado. Gracias, Señor, porque has anotado mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, porque tú, Dios mío, me has hecho hoy una nueva criatura, una nueva persona. Oh Señor, yo te ruego que me ayudes a leer cada día tu palabra y a obedecerla, Señor, y a hacer tu voluntad. Muchas gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Si usted hizo esta oración de todo corazón, ya usted en este momento es un hijo de Dios. Cambie de vida, apártese del pecado, lea todos los días la palabra de Dios, un capítulo diario de la Biblia, y busque a Dios fuertemente para que pueda entrar al reino de los cielos y para que pueda ser librado de todos los males, de todos los males y de todas las cosas malas que vienen contra este mundo malvado y perverso. Muchas bendiciones.